Hablamos hoy del miedo al juicio de los demás. Es uno de los miedos más extendidos que afecta a las personas de cualquier edad, sexo o nivel cultural. Y puede referirse a cualquier aspecto de la vida. Puede ser algo particular como hablar en público o sectores más amplios y generalizados, como algunas personas que se sienten juzgadas constantemente por lo que dicen o hacen. Muchas veces esas personas manifestan síntomas de ansiedad, también somatizaciones como puede ser sudoración, rubor, temblor de manos. A veces el miedo es tan intenso que lleva a un ataque de pánico. Lo que caracteriza al miedo al juicio es la dimensión de la vergüenza. Y por eso las soluciones intentadas habituales de estas personas son como si intentaran hacerse menos visibles posibles y evitar las exposiciones. De todas maneras, por ejemplo, puede ser evitar expresar la opinión frente a ciertas personas o nunca intervenir en una conversación sino para corroborar lo que están diciendo los demás. Puede ser tomar alguna precaución, alguna estrategia protectora que tranquilice, ¿no? La persona frente al miedo del juicio de los demás. Y claro que para estas personas muchas veces la trampa es intentar ser perfecta. La idea es que si será perfecta, los demás no podrán juzgarme. Pero como sabemos que la perfección no es de este mundo, las personas se ponen en una situación en la que cuanto más se evitan exponerse, más se sienten bajo el juicio de los demás. Por eso hemos creado muchas estrategias para guiar a la persona a enfrentarse a este miedo y poder superarlo a través de pequeños pasos que los llevan a descubrir que quizás no todo el mundo está ahí para juzgarlo y que no son el centro del universo. Gracias. Gracias.